Sí, cómo no, mira, este es un programa que arrancamos en el año 2022, en donde elaboramos un documento que habla del manejo de los mercados portilistas en Guanajuato. Como ustedes saben, son siete mercados, por supuesto el Morelos, que es el más antiguo, está el mercado Benito Juárez de San Luis de la Paz, y cinco mercados Hidalgo, empezando por Dolores, por Guanajuato, San Felipe, Salvatierra y Pénjamo. Entonces, todos ellos fue un proyecto integral, precisamente para ver qué es lo que requerían estos inmuebles, en términos de conservación del inmueble, por supuesto cualquier mantenimiento que se tuviera que dar, y en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico, quienes son el eje rector para el trabajo interno de los mercados, es decir, aglutina a los comerciantes y demás, fue que desarrollamos ese plan de manejo. Una vez que tuvimos ese plan de manejo ya resuelto, entonces decidimos hacer esta obra literaria que presentamos el día de hoy, Días de Mercado, Días con Zeta, de Porfirio Díaz, porque esa es la época en la que se construyeron los siete mercados, y este libro, bueno, representa justamente estas joyas arquitectónicas de obra civil que tenemos en el Estado, y hay que darles y resaltarles la importancia que esto tiene. El recurso que se invirtió para el diagnóstico osciló alrededor del millón de pesos, y la obra nos costó dos y medio millones de pesos. ¿Qué sigue para el plan de manejo? Bueno, en el caso de la Secretaría de Turismo, es trabajar en coordinación con Cultura, con el Instituto Nacional de Antecología e Historia, con el INA, para que las intervenciones del rescate, conservación y preservación de los inmuebles, bueno, tengan este sentido. En este momento no hay un recurso para intervenirlos, pero está el diagnóstico y está claramente lo que se requeriría para en un futuro poderlos atender de esa manera. Los mercados que mencionan, ¿necesitan alguna rehabilitación importante, urgente? Fíjate que no, los siete mercados están en bastante buenas condiciones, es un poco más de mantenimiento, a lo mejor alguna intervención en la fachada para conservar los colores originales, la estructura, todos tienen la característica de tener estructuras metálicas, pues nada más revisar que el material no se haya desgastado con el tiempo, afortunadamente la gran mayoría de la estructura está bajo techo y por lo tanto estamos volviendo a su valor. ¿En el tema del mercado de la infraestructura, el mantenimiento y la conservación del mercado, pues requiere unos temas más estéticos, es decir, no hay que volverlo a pintar, habrá que dar una arreglada en algunas de las partes de las estructuras y estos son diagnósticos que estamos dejando ya para la siguiente administración, nosotros ya no vamos a estar en condiciones de poderle invertir en este año. Afortunadamente se encuentran en muy buenas condiciones y debo reconocer también que las asociaciones de comerciantes de los mercados han estado siempre muy atentos de, pues primero que nada de su inmueble, pero también de hacerle ver a la autoridad cuando hubiera necesidad de alguna intervención. Bueno, no tenemos una inversión todavía cuantificada, tenemos un diagnóstico, pero no la tenemos cuantificada.